Bueno, pues ni duda cabe que el exalcadio y exgobernador Carlos Medina Plasencia todavía tiene mucho punch, todavía le queda algo en el brazo. Con unos cuantos tweets y una declaración en medios ya logró que se cancele la etapa que se pensaba llevar a cabo dentro del Rally México en el Parque Metropolitano de León, un circuito. Ahora únicamente será una área para los pits, un área de pits pues para recargar combustible o cambiar llantas. Esto cuando ya incluso en la página del Rally México se contemplaba esta etapa y así lo había dado a conocer el director del Parque Metropolitano Saliente, Daniel Olaf Gómez. Así lo reconoció Héctor López Santillana, comentó que las autoridades están evaluando si el Parque Metropolitano es el mejor espacio para hacer esta estación de servicio o se busca un lugar con más facilidades. El alcalde de López Santillana sometiéndose a los dictados de Carlos Medina Plasencia. El circuito del Rally pretende incrementarse en 80 kilómetros y este incremento de los 80 kilómetros es incrementar la presencia del Rally en el municipio de León. Entonces con esto generando mayores oportunidades de esparcimiento y de ingreso en el municipio de León. Como se incrementa 80 kilómetros requieren hacer en algún punto del recorrido un cambio de llantas. Entonces una de las opciones, que fue donde se generó, era la posibilidad de entrar al Metropolitano a hacer estrictamente el cambio de llantas y continuar con el circuito. Entonces no es que vaya a haber un circuito del Rally como la gente está pensando, como se hace en el autódromo, que se hace una competencia. No, es simplemente una zona de servicio, pits, llegar, hacer cambio de llantas y continuar con su recorrido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!